... Buenas, bienvenidos. Están en Canal San Roque de Televisión en el momento del avance informativo de este primer día de la semana. La Teniente de Alcalde Delegada de Deportes, Mónica Córdoba, y la Teniente de Alcalde, Belén Jiménez, junto con la concejal responsable de la zona del Valle del Guadiaro, Eva Gil, acudieron temprano al torneo de golf feria de Guadiaro, que comenzó a las 9 de la mañana de este sábado, evento que organiza la Comisión de Fiestas de Guadiaro y que supone ya una cita tradicional en el calendario festivo de Guadiaro. Allí las ediles saludaron a la presidenta de la Cañada, Ana Vega, así como al director, Jaime Rabina. Eva Gil, que recordó que el plazo para inscribirse comenzó el día 3 y finalizó el pasado miércoles 19 de junio, destacó que allí se han dado cita un total de 182 participantes, 91 parejas, bajo la modalidad stable for, para participar en un evento que organiza la Comisión de Fiestas con el objetivo de recaudar fondos para sufragar los gastos de la feria que da comienzo la semana próxima. Bueno, pues estamos en el torneo de golf que organiza la Comisión de Fiestas por la Feria de Guadiaro para recaudar fondos para la feria, que será la semana que viene. El plazo de inscripción acabó el miércoles pasado, es un torneo stable for, que va por pareja, participan 182 personas y bueno, aquí estamos en el hoyo 18 y espero que pasen un buen día todos los participantes y todos los jugadores y bueno, espero que todos los participantes pues hayan disfrutado de este torneo tradicional de golf. Se trata de uno de los acontecimientos deportivos y sociales amateur más esperados y que cuenta con diversidad de premios. Scratch a los cinco primeros clasificados, al drive más largo masculino y femenino, al mejor segundo golpe en el hoyo 1, al driver más preciso en el hoyo 10, a la bola más cercana en todos los pares 3 y premio a la pareja más elegante. Además, cuenta con un sorteo de regalos entre los participantes. El plazo de inscripciones se abrió el pasado 3 de junio hasta el miércoles día 19. Este torneo, bajo la modalidad de Greensom's Table for por parejas, cuenta con el patrocinio del Club de Golf La Cañada, Ayuntamiento de San Roque y Diputación de Cádiz, con los 18 hoyos patrocinados por empresas de la zona que aportan numerosos premios y regalos. ¿Han escuchado las noticias en este lunes 24 de junio? ¿Quieren ampliarlas? Lo pueden hacer en nuestras páginas en Internet, en nuestro canal en YouTube y en nuestra app de Moj. Gracias. 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 Gracias.